La primera vez que conocimos Michoacán, nos enamoramos completamente de su gente, de sus tradiciones, sus costumbres, y nos robaron el corazón. Por eso hoy podemos decir que si volviéramos a nacer, nos gustaría ser de Michoacán. ¡Gracias! 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 Atención a la jugada Atención a mi público, listo el toro, el centavo y solitario, ¡Fuerta! ¡Solitario, busca la pelea de él! ¡Se va para el suelo y le va a matar por él! ¡Paparito, ay, disculpe, ay, disculpe por atravesarme! Para el costario del amarillo, por allá, pues, saluditos especiales. Ahí para toda esa gente bonita, para todos los hermanos músicos también de Andal Universal. A las oranillas, ahí después, allá para... ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí estuvo, ándale, saludos. Por allá, mi pariente de Pomajuanán, saluditos. Gráganme bien las montes, mi amigo. ¿Por qué no tenemos chance por acá de hacerlo? ¡Señoras y señores, listo el toro! El ángulo rojo de la herradura. ¡Y el gran arcosito puerto! ¡No hay presión! ¡No hay presión! ¡Vamos a ver el espano! ¡Vaya encima de la cabezada, músico! ¡Cuidado, cuidado, amigos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya encima de la cabezada! Anda y vienes a tus padres, que contigo haces casarse. Si después de a mis rivales, vete en el brazo conmigo. No le hagas caso a consejos, no le hagas conocer. No le hagas caso a consejos, no le hagas caso a consejos, no le hagas caso a consejos. Ya sabes que es lo que ha hecho, no le hagas caso a consejos. No le hagas caso a consejos, no le hagas caso a consejos. Listo el toro se llama Santo Rancho Larradona. Lleven sus lobos a uno de los girantes, el lobo de Pátzcuaro. Atención a la jugada y ahora sí muchachos de la salvaje, acompáñenos la vuelta con un buen sonido porque ya está listo el toro. El listo lobo de Pátzcuaro para hacerle la jugada. Vámonos muchachos, siguientes haciendo equipo, ellos son las estrellas de Pátzcuaro y Pátzcuaro. 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 La corita de ángel. Para que le baje la escuela por ahí va por un zapichón. Corrego, cachetón, nos están pidiendo. Andele muchachos, apúntelo Los de la salvaje, ahí va Ahí va el Zafin Chubacarú Vámonos, está listo el toro Carita de Ángel Los de Rancho La Herradura De allá de Puebla Ahora sí, jinete, ahí está Como estamos, pajarillo, ahí Berito Atravesando la escuela Bien cruzadita, muchachos Es vos presencia La banda salvaje ¡Cuánto! 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 ¡Suscríbete! 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 Con una baranja nueva los quisiera desnudar A ver si conmigo pierde ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!